sean bienvenidos a otro vídeo de análisis de personaje en esta ocasión estaremos analizando al personaje conocido como black hat de hecho este tipo de vídeos podría considerarse como una ficha técnica ya que se desarrollarán más vídeos hablando de ciertos personajes interesantes en las series ya sea de anime o de incluso series de caricaturas pero esta vez toca el turno de black hat así que comenzamos funciona no se me ocurre nada más malvado que yo y m aquí qué tal estimado caballero en sí los poderes de black hat son impresionantes ya que parecieran ser los de un demonio debido a los pocos cortos y escasa información del mismo sólo podemos decir que los poderes que principalmente muestra son poderes de transformación abrir portales dimensionales magia para transformar los objetos manipular su cuerpo a voluntad el poder posicionar objetos entre otros poderes que aún no hemos visto en sí black hat se muestra como un misterio tanto de quién es en verdad y en cómo obtuvo esos poderes además de la gran interrogante será humano o vendrá de otra dimensión en momentos así es cuando las teorías nos ayudan a comprender mejor a los personajes advertencia cabe destacar que no todas las teorías son buenas o poseen buenos fundamentos para crear una historia que sea creíble y también de interés de hecho muchas de las teorías que encontré son basura o no me gustaron pero entre tantas hay algunas que se ven bien y bueno ahora veremos una de ellas que fue la más interesante o la que mejor vi de entre todo este montón de teorías que supuestamente está sacando la gente así que vamos a ver la teoría de el origen de black hat en sí esta teoría se ve que es de eeuu además de que está basada en una especie de cómic bueno dentro del cómic veremos que tanto el doctor floch como demencia parecieran ser compañeros de laboratorio además de que tiene una conversación sobre el origen de black hat supuestamente black hat estaba haciendo una especie de trato con el diablo o estaba haciendo brujería porque él quería ser una persona muy poderosa y tratar de conseguir un gran poder para sí mismo pero éste no vendió su alma para poder obtener poder de hecho black hat tomó el lugar del diablo y consiguió todo el poder que él quería ese gran poder maldito con el que es capaz de hacer lo que quiere teoría de la llegada de black hat bueno es parte de una teoría que estoy trabajando aunque aún no la he terminado pero me gustaría mostrarlas aquí en esta teoría veremos que black hat es un ente que proviene de otra dimensión llegando a la nuestra durante un viaje seguido de demencia ambos se habían cansado de la aburrida dimensión donde vivían por eso decidieron viajar a otra distinta pero no para destruirla sino para vivir en ella y conquistarla al llegar black hat se encargaría de todos aquellos seres que se hacían llamar superhéroes y conquistando la dimensión llegando a un punto de sentirse aburrido por no encontrar a nadie que pudiera ser un reto para su poder así que decide construir un hogar ahí mismo mientras se encuentra ahí siendo el gran señor de todo un avión choca de repente con su casa de entre los escombros logra ver que sólo sobrevivió una persona black hat intenta reclamarle sobre el techo de su casa pero ve que el tipo se había quemado todo el rostro por el accidente así que manda demencia a que cuide de él ya que después lo convertirá en su esclavo hasta que termine de pagar por su techo roto cuando el misterioso desconocido se despertó black hat le dice que tendrá que trabajar para él mientras el desconocido le informa que él era un inventor y que viajaba en avión con su familia para recibir un premio por sus grandes trabajos pero que ahora que había perdido a su familia se sentía sin ganas de seguir adelante para esto black hat le dice que no le importa su pasado pero que podría llegar a ser útil mientras se acerca a él le da una bolsa de papel y éste se la coloca en la cabeza haciendo un par de hoyos para poder ver mientras black hat le dice lo has perdido todo pero has ganado algo conformate con eso doctor floch le dijo mientras salía de la habitación mientras él le decía pero mi nombre no es floch después demencia se acerca y le pone unas gafas a su bolsa ahí tienes floch será mejor que comencemos a trabajar o black hat se enojará mientras el doctor se ve confundido y piensa él tiene razón ya perdí todo pero al menos acabo de ganar algo algo a lo que pueda aferrar me por el momento la tercera teoría bueno no sé si es de alguien pero eso me ocurrió mientras hacia la otra así que más que teorías de los fans parece que son teorías hechas por mí pero bueno esta es una combinación de algunas otras teorías que estaba escuchando y se me ocurrió de repente algo así se llamaría la teoría de la separación en esta teoría de hecho aún trabajo en ella para que sepan pero se podría dar a entender todo el tema debido a que pienso que black hat y el doctor floch eran anteriormente la misma persona ambas partes fueron separadas tras un experimento fallido dividiendo ciertas cualidades del doctor original en dos entes uno con poder y el otro con la sabiduría se podría dar ya que debido a que el doctor floch siempre lleva esa bolsa en la cara tapando su rostro que pudo ser por un accidente o pudo haber sido exactamente por esto porque si lo vieran supuestamente el doctor floch tendría la misma cara que black hat solamente que sería una parte humana bienvenidos soy black hat vine a presentarles el nuevo comprenlo o si no bueno esa es toda la información que puedo proporcionar para este vídeo deja tu comentario aquí abajo y opinas sobre las teorías mencionadas dale like al vídeo si te gustó el trabajo comparte para darnos a conocer a más público suscríbete para ver más vídeos así soy phil el mago y nos veremos entre dimensiones mejor pero que maldición maldición